Explora cómo la tecnología ha cambiado el mercado global en las últimas dos décadas. Desde los teléfonos hasta las criptomonedas, descubre los secretos detrás de los mercados emergentes y revolucionarios. ¿Estás listo para explorar su impacto? Sigue viendo para descubrirlo. 1. Ciencia de los datos Todas las organizaciones generan diariamente un gran volumen de nuevos datos en forma de dígitos, textos, audio, vídeo, imágenes, etc., que llamamos Big Data, que el software de procesamiento tradicional no puede manejar. Este tipo de Big Data en constante crecimiento necesita un análisis exhaustivo, crítico y oportuno para crear conocimientos prácticos para resolver los problemas de la empresa o del cliente, y también para generar ideas para el crecimiento futuro de la empresa. Por lo tanto, la ciencia de datos se ha convertido en una de esas industrias que está creciendo a pasos agigantados. Por lo tanto, todas las empresas importantes, con operaciones a gran escala, requerirían personas con habilidades en ciencia de datos para administrar sus grandes datos, a fin de tener una ventaja competitiva en los mercados en crecimiento. Y por lo tanto, dichas personas siempre tendrán una gran demanda por parte de varias industrias que están creciendo en el mundo y en el futuro cercano. Usos de la industria La ciencia de datos tiene múltiples usos en el mundo actual, desde el sector de las finanzas y la banca, pasando por el sector de viajes y fabricación de juegos. Y es que se está convirtiendo en una herramienta cada vez más y más necesaria. ¿Conoces algún otro uso de esta industria en desarrollo? El tamaño del mercado global de plataformas de ciencia de datos se valoró en 3.930 millones de dólares en 2019 y se espera que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta del 26,9% de 2020 a 2027. Se espera un gran incremento en lo relacionado a esta nueva empresa, lo que generará muchos empleos y mayor ganancia a sus acreedores. 2. Computación en la nube Esta es una forma muy inteligente de utilizar vastos recursos informáticos, como aplicaciones, servidores, almacenamiento de datos, herramientas de desarrollo, etc. 3. Alojados en un centro de datos remoto administrado por un proveedor de servicios en la nube. Tiene grandes ventajas como reducir los costos de papeleo de las empresas, además de que ayuda a realizar costosas actualizaciones en tan solo minutos para las empresas. 3. Incluso en casa usamos regularmente algún tipo de servicios de computación en la nube, como aplicaciones, como Gmail, servicios de suscripción como Netflix o almacenamiento en la nube, como Dropbox. 4. La mayoría de las grandes organizaciones utilizan servicios en la nube y la demanda de computación en la nube aumenta día a día. 5. Sin embargo, solo hay unos pocos jugadores importantes como empleadores en este campo. Entre ellos podemos encontrar empresas de la talla de Microsoft Azure, así como los servicios web de Amazon, la nube Oracle y finalmente la plataforma en la nube de Google. En el mercado laboral de computación en la nube existen múltiples oportunidades laborales. Así que si eres un freak de la computación o un ingeniero en sistemas, entonces ha llegado tu hora, ya que este sector está buscando diversos desarrolladores de software para incrementar la productividad en el sector. ¿Te animarías a formar parte de esta industria? 3. Inteligencia artificial Google estudia nuestro comportamiento todo el tiempo. Facebook y Amazon observan nuestras preferencias y, en consecuencia, nos brindan el tipo correcto de mensajes. Con la alimentación constante de los datos del cliente y toda una gama de otra información, las máquinas han comenzado a aprender y adquirir conocimiento por sí mismas. Alexa es un claro ejemplo. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático está trayendo la próxima fase de la revolución informática, generando que la mayoría de nuestras decisiones inteligentes se puedan automatizar. Eventualmente, la mayoría de las máquinas o dispositivos de servicios públicos recopilarán más datos para procesar y recopilarán más inteligencia para servirnos mejor. Por lo tanto, la inteligencia artificial será una industria de alto crecimiento en la próxima década. La inteligencia artificial también puede ayudarnos a prevenir el fraude con tarjetas de crédito e identificar reseñas falsas en línea. La inteligencia artificial también es muy utilizada por Uber y las empresas de logística para encontrar rutas fáciles y evitar el tráfico pesado y mejorar la eficiencia operativa. En estos días, la inteligencia artificial también se usa ampliamente para analizar grandes cantidades de datos históricos para generar soluciones para la detección temprana de enfermedades y también para descubrir nuevos medicamentos. Esta encuentra un uso extensivo en varios otros campos, como automóviles, marketing, agricultura, juegos, redes sociales, la profesión legal, robótica, etc. Se espera que el mercado mundial de inteligencia artificial alcance unos ingresos de 118.000 millones de dólares para 2025. El Internet de las cosas describe la red de objetos físicos o cosas que están integrados con sensores, software y otras tecnologías con el fin de conectar e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet. Por lo tanto, es una convergencia de varias tecnologías para brindarnos una solución unificada para una mejor y satisfactoria experiencia del cliente. Un buen ejemplo es el hogar inteligente, donde todos los electrodomésticos, incluido el aire acondicionado y los sistemas de seguridad, pueden interconectarse y operarse de forma remota o en modo automático para ciertas funciones. Cada vez más, Internet de las cosas está encontrando su aplicación en varios otros campos, como la atención médica, la agricultura, la fabricación, la construcción, la gestión de la energía, el sistema de comunicación vehicular, automóviles autónomos, las aplicaciones marítimas y militares, etc. Se espera que el mercado global de Internet de las cosas alcance un valor de 1.386.060 millones de dólares para 2026, desde los 761.400 millones de dólares en 2020, a una tasa de crecimiento anual compuesto del 10,53% durante el periodo de pronóstico 2021 a 2026. 5. Seguridad cibernética. Con el uso extensivo de Internet para una gran variedad de operaciones comerciales que implican recopilar, generar y preservar información confidencial relacionada con el negocio, se ha vuelto imperativo proteger dicha información del acceso no autorizado a través de la piratería informática. Por lo tanto, la seguridad cibernética se ha convertido en una de las industrias de más rápido crecimiento. Los expertos en ciberseguridad trabajan en todo tipo de empresas y en diversas industrias para proteger a las empresas de ataques y violaciones de datos. Vienen con varios roles y designaciones de trabajo, como desarrollador de software de seguridad, consultor de seguridad, analista de seguridad de la información, pirata informático ético, analista de informático forense, director de seguridad de la información, probadores de penetración para identificar fallas del sistema, consultor de seguridad, administrador del sistema de seguridad, etc. El tamaño del mercado mundial de seguridad cibernética se valoró en 167.130 millones de dólares en 2020 y se espera que registre una tasa de crecimiento anual compuesto del 10,9% entre 2021 y 2028. Se espera que ésta se convierta en una de las más grandes empresas a nivel mundial. ¿Qué opinas al respecto? 6. Tecnología de cadena de bloques. Tecnología blockchain. Una cadena de bloques recopila información en grupos también conocidos como bloques que contienen conjuntos de información. Los bloques tienen ciertas capacidades de almacenamiento y cuando se llenan, se encadenan al bloque previamente lleno, formando una cadena de datos conocida como cadena de bloques. Toda la información nueva que sigue a ese bloque recién agregado se compila en un bloque recién formado, que luego también se agregará a la cadena una vez que se llene. 7. En resumen, la información almacenada en blockchains no se puede manipular y toda la base de datos está descentralizada y es más rápida y eficiente de operar. El objetivo de blockchain es permitir que la información digital se registre y distribuya, pero no se edite. La tecnología blockchain se está utilizando o tiene el inmenso potencial de ser utilizada en diversas industrias, como la banca, las criptomonedas, la atención médica, la profesión legal o en operaciones comerciales donde se puede realizar contratos infalibles utilizando esta tecnología, en las operaciones de la cadena de suministro o incluso con fines de votación. El tamaño del mercado global de la tecnología blockchain se valoró en 3.670 millones de dólares en 2020. Se espera que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesto del 82,4% entre 2021 y 2028. Es una de las industrias de más rápido desarrollo. 7. Robótica Según la NASA, los robots son máquinas que se pueden usar para realizar trabajos. Algunos robots pueden hacer el trabajo por sí mismos. Otros robots siempre deben tener una persona que les diga qué hacer. Los brazos robóticos de las naves espaciales se utilizan para mover objetos muy grandes en el espacio. Las naves espaciales que visitan otros mundos contienen robots que pueden hacer trabajo por sí mismos. La gente les envía órdenes. Los robots luego siguen esos comandos. Este tipo de robots incluye a los rovers, que exploran la superficie de Marte. El uso más amplio de la robótica se puede encontrar en la industria del automóvil, donde los robots realizan algunos trabajos peligrosos, como soldar y pintar. Los robots también se utilizan para mover piezas pesadas, además de realizar algunas tareas mundanas y repetitivas en el proceso de fabricación. Cada vez se desarrollan más aplicaciones de robótica para hacer que la fabricación u otros procesos comerciales sean más rápidos y eficientes, y al mismo tiempo ahorren mano de obra. 8. Drones Todos somos conscientes de los drones que utiliza Amazon para entregar paquetes en la puerta de los clientes, de forma limitada en algunos lugares. Los drones vienen en varias formas y tamaños según su función, facilidad de uso y costo. Hay micro drones del tamaño de un insecto, drones pequeños y hasta de 2 metros, drones de tamaño mediano que parecen un poco más pequeños que los aviones pequeños, y también drones de tamaño grande que parecen aviones pequeños que son utilizados principalmente por el ejército, en zonas de alto riesgo tanto para operaciones militares como de vigilancia. Su área de operación también puede variar desde un rango cercano de 5 kilómetros hasta el rango medio de 650 kilómetros. Otros de sus usos son entrega y envío, en filmaciones y películas, extinción de incendios, deportes al aire libre, en operaciones que requieran llegar a lugares difíciles o de gran altitud, en noticias y periodismo, como sustituto de la inspección humana física de ciertas actividades donde los drones están equipados con sensores, en aplicaciones de mapeo y minería, en caso de emergencias médicas o incluso como ayuda para realizar cirugías críticas. También son usados por las fuerzas y cuerpos de seguridad, etc. El mercado de drones se valoró en 20.245,78 millones de dólares en 2020, y se prevé que el mercado registre una tasa de crecimiento compuesto del 15,88% durante el periodo de pronóstico, 2021 a 2026. Será una de las industrias de más rápido crecimiento en la próxima década. Se espera que ésta se convierta en una de las más grandes empresas a nivel mundial. ¿Qué opinas al respecto? 9. Realidad virtual La realidad virtual se crea a través de un entorno tridimensional simulado por computadora, visto a través de gafas especiales con sensores, de manera que el entorno se ve y se siente como si fuera real. La tecnología de realidad virtual se está utilizando en innumerables industrias, siendo la más conocida la industria de automóviles. Y es que la realidad virtual ha ayudado mucho a este sector al permitir el desarrollo de mapas a escala de los diversos motores de los vehículos, permitiendo un mejor ensamblaje de los mismos por las máquinas. Pero no es la única industria que a futuro usará la realidad virtual, ya que se cree que a futuro el sector turístico abusará mucho de esta industria, ya que muchas personas prevén que para décadas futuras los viajes queden en el pasado y se use la realidad virtual para visitar la Torre Eiffel o la Torre de Pisa. ¿Crees que esto sea posible o será una fantasía futurística? El tamaño del mercado global de realidad virtual se valoró en 15.810 millones de dólares en 2020 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 18% entre 2021 y 2028. Es una de las industrias de más rápido crecimiento en el futuro. 10. Genómica Según el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, la genómica es el estudio de todos los genes de una persona, el genoma, incluidas las interacciones de esos genes entre sí y con el entorno de la persona. La aplicación más común de la genómica es comprender y encontrar curas para las enfermedades. Se proyecta que la genómica como industria alcance los 94,66 mil millones de dólares para 2028, exhibiendo una tasa compuesta anual del 19,4%. A través de la genómica estaríamos en condiciones de administrar medicamentos adaptados específicamente a la composición genética de alguien, una vez que hagamos el análisis del genoma, secuenciación de un genoma, a un nivel personal que es relativamente bastante asequible en estos días. Además de esto, hay varias otras aplicaciones de la genómica, tales como la farmacogenómica, que evalúa todo lo relacionado a los fármacos. Pero también encuentra otros usos en la elaboración de combustibles fósiles, así como en el análisis forense, y no nos podemos olvidar de la agricultura. Sin duda alguna, con cada década que pasa, la industria tecnológica avanza cada día más y más, hasta llegar a abarcar sectores que antes ni siquiera eran conocidos. 11. Nanotecnología La nanotecnología es una tecnología revolucionaria que se espera aumente enormemente la producción manufacturera a un costo reducido. Puede aumentar la eficiencia en el consumo de energía, ayudar a limpiar el medio ambiente y puede resolver problemas de salud importantes. Se ocupa de la construcción de materiales y dispositivos en la escala de átomos y moléculas que pueden cambiar drásticamente el carácter de los materiales. Por ejemplo, los nanotubos de carbono son 100 veces más resistentes que el acero, pero 6 veces más ligeros. La nanotecnología está abarcando muchos sectores industriales, pero sin duda alguna el principal sector es la industria militar. Y es que la nanotecnología se usa para fabricación de chalecos antibalas e inclusive forma parte de los materiales de embalaje de mucha tecnología militar. Pero eso no es todo. Los nanorobots están siendo usados en industrias como la medicina y la cirugía e inclusive en los cosméticos. Así que no te sorprendas si encuentras un pequeño robot en tu polvo de maquillaje algún día. 12. Energía renovable Las fuentes de energía renovable son inagotables y ocurren naturalmente o se reponen naturalmente, pero están disponibles por un periodo de tiempo limitado antes de que se generen y repongan nuevamente. Las fuentes de energía renovables que se encuentran en uso son la solar, la eólica, la de biomasa y la hidroeléctrica. El mercado global de energías renovables se valoró en 928.000 millones de dólares en 2017 y se espera que alcance 1.512.000 millones para 2025, registrando una tasa de crecimiento compuesta del 6,1% entre 2018 a 2025. Ahora se está explorando la energía procedente de las profundidades de la Tierra, que se denomina energía geotérmica, la energía del hidrógeno y la energía del océano. Todas estas fuentes de energía se utilizan para producir electricidad para nuestro uso diario. Se espera que ésta se convierta en una de las más grandes empresas a nivel mundial. ¿Qué opinas al respecto? 13. Aprendizaje electrónico El aprendizaje en línea realmente ha democratizado todo el proceso de recopilación de información y conocimiento útil al hacerlo accesible para cualquier persona desde cualquier rincón del mundo a un costo mucho menor en comparación con el modo tradicional. También es un aprendizaje a su propio ritmo, en el propio lugar, sin tener que ir a ningún lado para acceder a él. Los principales factores que conducen a este crecimiento masivo en el mercado son, principalmente, el menor costo de inversión en cursos de aprendizaje, la mayor credibilidad de los proveedores de cursos de aprendizaje electrónico establecidos en los últimos años, incluidas algunas de las principales universidades, que ofrecen tales cursos que están detrás del crecimiento de Massive Open Online Course. Ahora, cualquier persona de cualquier edad puede acceder a cursos en línea adecuados para su propósito desde la comodidad de sus hogares. Una gran cantidad de empresas también han adoptado el aprendizaje electrónico para que sus empleados aumenten la productividad de su fuerza laboral. El tamaño total del mercado de aprendizaje electrónico superó los 250.000 millones de dólares en 2020 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento compuesta de más del 21% durante 2021 a 2027. 14. Impresión 3D La impresión 3D o fabricación aditiva es un proceso de creación de objetos sólidos tridimensionales a partir de un archivo digital. Los objetos impresos en 3D se crean mediante el uso de procesos aditivos en los que se crea un objeto colocando capas sucesivas de material hasta que se crea el objeto. Cada una de estas capas se puede ver como una sección transversal en rodajas finas a través de un software de corte del objeto producido por este proceso, capa por capa. Puede ser un objeto pequeño, cualquier producto de consumo, cualquier producto industrial, una prótesis o incluso puede ser un objeto tan grande como una casa. Los principales usos de la impresión 3D se encuentran generalmente en el sector de la automovilística, la aviación, la construcción, la joyería, la atención sanitaria, la odontología, los productos de consumo, las gafas, la alimentación, la educación y también para la bioimpresión, que es la creación o crecimiento de órganos a través de la construcción de estructuras celulares. Se espera que ésta se convierta en una de las más grandes empresas a nivel mundial. ¿Qué opinas al respecto? 15. Economía del cuidado Casi el 40% de todas las oportunidades laborales proyectadas en profesiones emergentes se crearán en el sector del cuidado entre 2020 y 2023. Esto es según un informe sobre los trabajos del mañana del Foro Económico Mundial. Las profesiones de cuidado incluyen cuidado de niños, cuidado de ancianos, enfermería, terapia, nutrición, atención de salud mental, servicios de apoyo de atención médica, que incluye el manejo de herramientas y máquinas de diagnóstico avanzadas, y entrenadores personales. Uno puede explorar cursos, capacitación y carreras en dichas áreas para obtener un empleo remunerado en hospitales, organizaciones de servicios similares y también puede ingresar a cursos profesionales en nutrición, fisioterapia, terapia del dolor, psicología, culturismo, etc. para convertirse en un profesional experto en tales áreas. Todos estos se convertirán en los trabajos del futuro, ya que son industrias que han estado en constante expansión desde el año 2018 hasta la actualidad. Cuéntanos qué opinas sobre estas nuevas industrias que cambiarán la manera en la que vemos el mundo. Déjanos tu opinión en los comentarios.